¡Suscríbete! Así que estás castrado, ¿no? Sí, mis padres me castraron cuando era pequeña. Les gustaba la ópera, Farinello y el castrato. El castrado más famoso, el cantante. Querían que fuese como él y me castraron. Te estás quedando conmigo, ¿no? Pero, ¿cómo vas a estar castrado? Nadie está castrado, joder. ¿Cómo vas a estar castrado? Mi padre es cirujano. De los buenos, el mejor. Me castró hace 30 años en el hospital donde trabajaba. Hospital clínico. Me lo confesó el año pasado. ¿Y qué te contó? Que te habían castrado, ¿no? Al principio me decían que habían sido dificultades en el parto, la cesárea y las prisas y... Pero vamos a ver. ¿Cómo te iba a castrar tu padre? Muy fácil. Una incisión, extraís, coses y listo. No me lo puedo creer. Que no me lo puedo creer, es increíble. Es que a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo... Soy, o bueno, era. Un niño. Pablo. ¿Tú sí que me estás vacilando? No. Pablo. Sí. David. ¿Entonces eras un chico? Mis padres querían una niña. Siempre quisieron una niña. Odiaban los niños. Sí. Y tuvieron un niño. Sí. Ya sabes. Corte, distracción y a coser. ¿Puedo botocar? Sí, claro. Entonces tú... No tienes pena pero tienes... Quieres... Sí, tú. Imp também. Puedo botar a loco. Puedo botar. Talvez, puedes ver... Me cago en la pinta. Qué brincao.